P&G presenta la tiendita de Don Pepe. Don Pepe, ¿me dame ayudín pasta? Charito, ¿y por qué no ayudín líquido? Es que es caro y no rinde como la pasta. Para nada, ayudín líquido rinde 100% más. Solo unas gotitas generan mucha espuma, así ahorras un montón. ¿Y podré lavar rápido? Por supuesto, su rápida disolución hace la limpieza facilita, sin residuos y sin rayar. Buenazo, lo llevo. Y como rinde 100% más, ahorras y llevas más cositas. ¡Suscríbete al canal!